vamos a hablar un poco del mundo de la fotografía más profesional de la gente que vive de ellos de los fotógrafos que crees que se necesita hoy en día para vivir de la fotografía perseverancia perseverancia y ser vamos perseverancia y capaz y una capacidad de adaptación brutal para vivir de la fotografía bueno también depende de qué de qué tipo de fotografía claro pero lo digo porque tú estás en permanente contacto con fotógrafos que viven de esto no conoces su realidad yo admiro admiro estos profesionales porque mira voy a contar una anécdota que yo no viví en primera persona pero que me han comentado compañeros y era un debate entre dos fotógrafos un fotoperiodista y un fotógrafo de un fotoperiodista de reconocido nombre y un fotógrafo no tan reconocido del mundo de fotografía social y en el debate el de fotografía social ganaba infinitamente más dinero que el fotoperiodista de reconocido nombre y este fotoperiodista de reconocido nombre dijo madre mía o sea me estoy jugando la vida en conflictos bélicos hago lo que me gusta pero no gano ni mucho menos lo que gano un fotógrafo de bodas con todo mi aprecio porque hay grandes fotógrafos de bodas que son artistas haciendo bodas entonces al final te encuentran los dos los dos mundos o estos mundos te encuentras fotógrafos que viven de su trabajo pero que no arriesgan mucho sino que son trabajadores y que están ahí al frente pues en sus poblaciones vendiendo a sus clientes que son esos esos clientes de fotografía social y que tienen un negocio y tienen sus estudios y que no es fácil pero por esto que decía antes por la democratización de la fotografía porque luego cuando viene alguien cuánta gente va a un estudio a hacerse hoy en día fotos casi nadie yo lo he hecho yo lo hice cuando mi hija tenía unos meses no lo vuelto a hacer pues precisamente esa gente creo que es la que sigue yendo los que llevan a sus hijos entonces qué pasa que al final estos fotógrafos bueno tienen un medio de vida y más menos si son buenos profesionales pueden vivir la fotografía dura y difícil es la del fotoperiodismo la de la fotografía artística la fotografía de naturaleza que quien quien paga en este país trabajos si te vas a documentar el deshielo de los glaciares quien lo paga eso en este país o quien paga que te vayas a documentar la extinción de una especie en un territorio quien lo paga entonces estos fotógrafos desgraciadamente les cuesta mucho vivir de su trabajo y son grandes profesionales en hecho la mayoría de ellos a veces combinan es el trabajo de profesional con el trabajo con otro tipo de trabajo entonces es muy difícil por eso digo que la clave para ser para poder funcionar en ese en ese terreno de la fotografía es la pers la perseverancia constante y el tener la capacidad de adaptarte a la situación y de caerte y levantarte de caerte y levantarte claro tiene tiene un problema esto y es que al final tienes que ingresar para vivir y este es el hándicap vale pero si eres preserva perseverante y tienes un objetivo y es tu propósito yo estoy convencido que al final lo acaban consiguiendo hay gente muy buena muy buena mal pagada pero muy buena que pueden vivir la fotografía que podrían ganar mucho más si no fuesen españoles si estuviesen en otros en otros sitios pero bueno en las circunstancias de este país al final seguro que ese profesional si trabajas en el reino unido en eeuu ganaría mucho más pero yo creo que ha llegado el punto también en el que muchos de los fotógrafos viven de la fotografía sin hacer fotos me explico un formación exposiciones claro sí sí creo que se ha llegado a ese punto no es cierto eso es cierto eso es cierto que muchos de ellos tienen que buscar alternativas para poder al final tener unos ingresos vamos a decir estables durante durante el año y luego pues te surgen trabajos los puedes cubrir y eso es un extra ingreso no es nada fácil vivir de la fotografía nada fácil pero el que es el mensaje a estudiantes el que quiera el que quiera vivir la fotografía de una manera vamos a decir rápida y sencilla fotografía social y estudio después ahí puedes empezar el que quiera entrar directamente a documentar conflictos o hacer fotografía documental este tiene que ser muy muy perseverante muy trabajador y aguantar ahí a tope y tener claro el objetivo final y crees que alguien puede tener hoy en día ese objetivo por eso que dices no por las condiciones escuché aquí en la sala de la wonder escuché a una fotógrafa relativamente joven que cubre conflictos que dio una conferencia en una escuela de foto que escuela de foto yo diría que sí y preguntó cuánto cuántos de aquellos alumnos estaban dispuestos a ser fotoperiodistas de guerra y ninguno levantó la mano ninguno levantó la mano por lo que implica y se sorprendió porque ella lo contaba no precisamente por ser una fuente de ingresos lo contaba por lo que implica al final ir allí y documentar lo que está pasando cuando muchas veces en los conflictos no se quiere documentar lo que está pasando o sea que al final el fotógrafo está siendo un transmisor al resto de la sociedad arriesgando su vida ganando poco para hacerse trabajo entonces en la crítica o el comentario en la conferencia era que parecía mentira que esta gente nueva o joven no quisiese cubrir ese puesto de fotoperiodista no hay que entender también que implica esos riesgos y que hoy en día no está bien pagado es que todo lleva a que no haya gente que quiera hacerlo en la sociedad bienestar hay otros otros negocios tú puedes vivir de otras cosas relacionadas con la audiovisual también que no irte a uno esto lo notamos mucho en el comercio fotográfico no hay comercio fotográfico nuevo no ves gente que monte comercio fotográfico del comercio fotográfico que existe es el que había y como mucho hay una transición de padres a hijos no hay emprendedores que quieran montar comercio fotográfico y por comercio fotográfico a veces es un estudio con un pequeño comercio no se está viendo o sea yo no voy a decir que esté preocupado por la fotografía yo creo que la fotografía está más viva que nunca por lo que decíamos antes porque todo el mundo lleva un teléfono en el bolsillo vale pero la fotografía como la hemos entendido hasta ahora tiene ciertos riesgos y uno de ellos es que se está perdiendo por ejemplo el tejido del comercio fotográfico o se está pasando de esto que empieza a faltar el cubrir puestos de trabajo también porque un foto periodista depende para que ya no te llaman a lo mejor el mismo reportero coge el móvil hace cuatro fotos es decir hay una clara no quiero utilizar la palabra crisis pero reorganización o reenfoque o si no hay y con las nuevas tecnologías hacia dónde crees que va todo esto bueno yo creo a ello yo creo que la inteligencia artificial al final debe de ser una herramienta vale debe es una herramienta por ejemplo para fabricar cámaras no pero en el mundo de los fotógrafos puede ser una amenaza si si no se sabe trabajar bien y no lo digo por el fotógrafo en el fotógrafo yo creo que puede utilizar la inteligencia artificial en su propio beneficio yo lo veo más por el que va a consumir esa imagen es decir si no educamos a la gente a tener un ojo crítico a tener un ojo crítico y yo creo que esto es una cosa que no no se hace ni en los colegios ni no se hace en la educación básica de las personas al final nos vamos a comer imágenes que van a estar manipuladas por inteligencia artificial y que van a reflejar situaciones que no son reales y no vamos a tener el ojo crítico para porque no lo vamos a tener para poder valorar hasta qué punto aquello es creíble o no las famosas fake news esto cada día más van a hacerse con imágenes de inteligencia artificial eso no cabe duda de hecho la semana pasada escuchaba algunas algunas imágenes de de gaza estaban relacionadas con algo que había pasado hacía 10 años en en siria no están o sea y eran imágenes utilizadas de otro territorio o sea la inteligencia artificial puede ser un riesgo en el sentido creo yo en el fotoperiodismo por ejemplo puede ser una herramienta en la parte artística puede ayudar o por ejemplo en las bodas en la fotografía social también puede ayudar porque puedes poner a los novios con unos fondos generados por inteligencia artificial o sea el fotógrafo tiene que aprender a utilizarlo como una herramienta pero la sociedad yo creo que si no tiene un aprendizaje de interpretación de la imagen yo creo que es algo mira hace poco tiempo y no me extiendo más si queréis hace poco tiempo hablando con una persona que está en el mundo de la de las galerías de arte solo de fotografía esta persona me hablaba de empezar a plantearnos la posibilidad de generar cursos o formaciones a chavales de secundaria para enseñarles a interpretar la interpretar la imagen que bueno la composición el encuadre ese tipo de trabajo meditar sobre la imagen aprender sobre la imagen al final el ser humano aprende mucho más viendo que no leyendo y mucho más sabes el órgano principal para recibir información es el ojo y el oído la lectura está bien pero el ojo no lo entrenamos no entrenamos el ojo es más el ojo por todo es el tema de redes sociales el uso de los dispositivos móviles yo creo que cada vez se es menos crítico se te lo tragas todo por lo claro y este trabajo de enseñar y educar en la interpretación de la imagen yo creo que es algo que deberían deberíamos de plantearnos socialmente hablando para ver quién pone el dinero y quién lo mete en los programas educativos cuando se cuando se crea la necesidad de hacerlo porque colarán tantas y tantas y tantas que al final habrá que poner un filtro yo creo que para acabar pasando el día que el día que pase algo serio de verdad que te metan una fake new con unas imágenes que no correspondan generadas por inteligencia artificial y se genere un conflicto el que sea ya verás como ese día alguien dirá vamos a plantearnos que llegará porque quienes jóvenes tengan ese análisis claro que aprendan eso creo que llegará porque todas estas herramientas están para ayudar a los que quieren hacer el bien también entonces pues este momento llegará pero seguro segurísimo bueno y ya para ir acabando ay perdóname que me dejaba una una pregunta que nos hicieron otro día en nuestro grupo de telegram vale de carter digital que desde aquí invitó a la gente a que se que se una también a nuestro grupo y ya de paso que se suscriban a carter digital con un plan desde 3 euros al mes que ya ves tú qué es eso y así nos ayudan a pues apoyar el proyecto y a la fotografía claro por ejemplo ves es una forma de apoyar la fotografía pues joan desde telegram nos preguntaba que por qué crees que fuji no se ha animado a lanzar un modelo con sensor full frame yo creo que porque ya los hay es decir al final es ir a ir a pescar al mismo océano es ir a pescar al mismo río todos no al final tenemos unos sensores a psc que te permiten tener cámaras más pequeñas objetivos más ligeros a todo todo más reducido vale y tenemos un sensor que está por encima del full frame que es gfx que te permite obtener mucho más sobre todo al final poder incluso imprimir o sea hoy hablaba con un fotógrafo que estaba documentando piezas de piezas arqueológicas que son de tamaños muy pequeños no si tú eso lo fotografías con gfx y luego tienes que no sé forrar la fachada del museo arqueológico pues esto te lo permite un sensor como gfx entonces fui y no ha tenido la necesidad de meterse en full frame por estos dos motivos porque ha ido con una línea por abajo que buscaba otras cosas que eran rapidez en las cámaras ligereza en las cámaras poco peso para competir por ahí con el full frame en hacer cámaras más ligeras rápidas y por encima en dar algo más que el full frame entonces al final en ese terreno que es el full frame no hemos entrado porque era competir con marcas muy consolidadas que ya tienen producto full frame entonces bueno un poco este es el motivo y además también de dispersar demasiado la esencia al final perderíamos también tendríamos que tener distintas maneras de enfocar los productos al final tenemos nuestra gama x nuestra gama gfx nos movemos en dos terrenos por debajo y por encima del full frame y ahí es donde estamos cómodos eso no quiere decir que un día te va que decir ahora ya no ahora ya no vale yo creo que no pasará no tiene pinta no tiene aspecto de que eso vaya a ser así y lo que decía que ya para acabar ahora ya sí vamos con la pregunta premium que la pregunta premium es una pregunta que solo van a poder ver los suscriptores de carretadigital por esto comentaba antes desde 3€ al mes en carretadigital.com y aparte de ver todo este contenido pues tenéis otras más ventajas como descuentos en actividades que vayamos realizando formaciones masterclass exclusivas dentro de nuestra plataforma etcétera etcétera vale 3€ al mes y podéis acceder a esto